Hola. Mey, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿El niño? Aún está fuera de peligro. Hay que esperar. Colca, ¿qué has hecho? No, nada, nada. No te preocupes. Nada, en serio. Es... Sabes, creo que la primera vez que te vi, te odié al instante. ¿Y esa qué viene ahora? Te vi con esos pelos raros que llevabas y esa ropa y... Anda que no hace años ya. Bueno, aunque ahora sigues llevando pelos raros y ropas extrañas, pero... ¿Qué pasa? ¿Que estás fumado o qué? Y sé que siempre te he puteado. Bueno, a ti y a todos. Todos me habéis llegado a odiar alguna vez. Yo lo sabía, pero... Pero no podía parar. Hasta que me aburrí. No sé si me aburrí antes por ti o por el niño, pero... Pero sé que por vosotros dos no quiero volver a ser la mala bestia que era. No quiero. Tienes que prometerme que cuidarás muy bien de él si yo no estoy aquí. ¿Vale? Pero... ¿Pero por qué no ibas a estar? Yo estoy seguro de que vas a ser un chaval estupendo. Y Gorka Junior me gusta, pero... Pero creo que le deberías llamar Isaac. Por tu hermano. Gorka, me estás asustando. ¿Ha pasado algo? No. Que no, que no. En serio, nada. Yo qué sé, simplemente te echaba de menos. Bueno, duérmete, anda. Que yo me quedé aquí contigo hasta mañana. ¿Vale? Quédate aquí. Que yo me quedé aquí contigo hasta mañana. 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 Que yo me quedé aquí contigo hasta mañana.